Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Estamos con Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Y ahora nos toca dialogar con el congresista Luis Roel, quien preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Carlos. ¿Cómo está, Mónica? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien. Quería empezar, justamente, ustedes han dicho en estos días hasta la saciedad que no hay blindaje, no a algunos implicados en el caso de los Cuellos Blancos. Recordemos que está, por ejemplo, el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Sin embargo, ayer escuchamos una objeción de parte del excongresista Daniel Salaverri, quien presentó en su momento, a nombre de Fuerza Popular, la denuncia contra Pablo Sánchez. Él había retirado su firma, desistió de la denuncia constitucional, y eso, para él, echa por tierra, justamente, esta decisión que ustedes han tomado hace un par de días con respecto al caso del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Cuál es su respuesta ante ello, congresista? Porque se trata de un argumento a analizar, ¿no? Si se retira una firma, entonces, esta queda sin efecto. Y se han acumulado dos denuncias. Estimado Carlos, primero, no hay blindaje ni algún tipo de impunidad. El procedimiento parlamentario debe continuar, y como ya lo señalé, no descartamos que se presenten nuevas denuncias, o que el congresista delegado solicite ampliarla en mérito de los nuevos hechos y pruebas. Eso es lo primero que tengo que advertir. Por segundo, sobre lo señalado por el congresista Salaverri, ahí tengo que mencionar algo muy importante. Él presenta la denuncia, luego de que esté descalificada, se hacen varios actos procesales, hasta el descargo del denunciado, y pasa en 15 meses, recién ahí, retira o se desiste de la misma. Lo cual ya no se podía hacer conforme al reglamento del Congreso, porque ya estaba calificado. Es más, es preocupante que diga que él lo desistió de la misma denuncia tras 15 meses. Eso es un tema ya que escapa a mi contestar como presidente. Perdón, congresista. Él lo que dijo fue, y se refirió a la práctica parlamentaria, que hay parlamentarios, valga la redundancia, que retiran su firma de proyectos, hasta de mociones de censura, de interpelación. Entonces, en base a eso, ¿sí procedían? Bueno, es que la acumulación que él está advirtiendo se dio con la gestión anterior, con la presidencia y la conformación de la subcomisión anterior. Lo cual, como ya hemos advertido, siguiendo el literal M del artículo 89 del reglamento del Congreso, todos esos actos ya no se pueden modificar o no se pueden hacer ningún cambio. Esa acumulación no la hemos hecho nosotros. Ya venía de la gestión anterior. A ver, congresista. Sí, adelante, Fernando. Otro tema que hemos hablado esta mañana con la presidenta del Tribunal Constitucional es el dictamen de acusación constitucional contra varios jueces constitucionales en el contexto del caso El Frontón. ¿Cuál es el rol que ha cumplido usted y la comisión que usted preside? ¿Por qué hay quienes dicen que usted halló el dictamen que había sido formulado por el Congreso disuelto y lo elevó a una comisión permanente? Pero hay quienes sostienen que esto no es correcto. ¿Cuál es el procedimiento y qué responsabilidad ha tenido usted en el tratamiento de este delicado asunto? Delicado digo, porque hay sobre eso, como usted lo sabe mejor que nadie, una resolución de la Corte Interamericana. Muchas gracias, Fernando. Con esto yo voy a aclarar una nota que ha salido publicada en la República. Esta denuncia constitucional contra el magistrado del Tribunal Constitucional se encuentra desde el 15 de diciembre de 2017 en la comisión permanente. Es decir, no está en el cuero de la subcomisión de acusaciones constitucionales. En pocas palabras, yo no tengo nada que hacer con ese trámite, con esa denuncia, eso está fuera de la subcomisión de acusaciones constitucionales desde el 15 de diciembre del 2017. Es decir que no hay un dictamen en su comisión. No estaba el dictamen en su comisión. No, para nada. Desde el 2017, Fernando. De diciembre del 2017, ese PSD archivo está en la comisión permanente. Desde diciembre del 2017. Yo no lo he visto el archivo. Nunca. ¿Por qué? Porque está de hace ya buen tiempo en la comisión permanente. Bueno, tomamos nota de esto. Yo había leído en la prensa en varias, en realidad, fuentes lo contrario, pero si usted lo dice... No, para nada. ...con la comisión permanente. Respecto al caso Chávarri, usted sabe que es un tema sumamente sensible y ya se lo ha preguntado desde otro ángulo mi colega, Carlos Villarreal. Yo quisiera saber bajo qué cargos podrá ser investigado, dicho de otra manera, qué cargos han sido desestimados en la investigación al fiscal Chávarri. ¿Aló? 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 Sí, sí, es más pronto, porque se me preparó por un momento el audio. Sobre los temas... Sí, la... Sí, sobre el caso Chávarri tengo que decir las cosas como son. Y volviendo a mencionar una respuesta que ya había advertido con Carlos Villarreal fue de que yo, siguiendo el literal M del artículo 89 del Congreso, yo no puedo volver a calificar, yo no puedo revisar actos que están dados en la subcomisión previamente a mi gestión, porque todo es preclusivo. Todos los actos son preclusivos. Y en el caso que usted hace mención, esta ya estaba calificada y ya tenía actos posteriores que ya habían precluido en este procedimiento parlamentario. Lo que corresponde a mi gestión es calificar nuevas denuncias constitucionales que están por calificar y que va a ser mi tarea dar la calificación. Tenemos denuncias ciudadanas presentadas contra el fiscal Chavarri que no quiero adelantar mi opinión porque usted sabe que yo... Pero la pregunta precisa congresista porque la verdad que está generando algún tipo de confusión en su respuesta, hay que ser claros en esto. ¿A partir de qué y qué cosa respecto al tema Chavarri se está investigando en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Ah, ya, perfecto. Tenemos la denuncia 302 y 305. Ya, pero con números no me dice nada pues congresista, dígame claramente. Tenemos las dos denuncias ciudadanas disculpe, Mónica, presentadas que están calificadas como la denuncia 302 y 305 y que están dirigidas contra el fiscal Chavarri y ingresó el 11 de abril de 2019. Ya, pero ¿qué dice? Para terminar, o sea... Para que esta su comisión, esta presidencia califique su procedencia o no. Tenemos la denuncia 305 presentada por los ciudadanos contra el fiscal Chavarri que presentada el 18 de marzo de 2019 para calificar. Ya, pero ¿qué delitos? Y en ambos son delitos contra la administración de justicia ya, y en ambos casos y en el caso del 302 es un juicio político y ante juicio político mientras que en el caso del 305 es ante juicio político. lo cual no puede decir de que estamos brindando o nada porque hay casos en bienes contra Chavarri. Ya, pero más allá de las afirmaciones su trabajo, digamos, es casi de filigrana y tiene que tener los mejores asesores constitucionales porque se está enfrentando a una persona que maneja muy bien esos términos. Así que, digamos, el tema de claridad es bien importante. Sí. Disculpe. No, no tiene que ofrecer disculpas, en realidad tiene que ser claro precisamente para resolver el tema. Le agradecemos mucho, congresista, por estos minutos que nos ha dado aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Noticias Caracol.